... ...pues esta iniciativa la tuvimos por el hecho de que los niños... ...pedían hacer un Belén viviente... ...y porque aquí en Linares no estaba muy visto... ...pues aquí podemos encontrar un puesto de arcilla... ...una chulería, un puesto de castaña asada, un telar... ...una tazca donde ofrecemos vino dulce a los visitantes... ...una carpintería, en fin, varios puestos... ...y el nacimiento que es lo importante... ...a la gente le está gustando mucho... ...incluso gente que se quedó con la gana de venir el 26... ...repartimos otro día follotos por la calle... ...y la gente se animaba, decía... ...ay sí, sí, que tenemos que venir a ver Belén... ...que nos quedamos con las ganas.